Tapa a la izquierda. Si empiezas a meter un problema y luego metes otro problema para corregir el primer problema. ¿No? Bueno, sí. Tú cuando quieres pegar un punch, ¿qué es lo que quieres hacer con el punch? Que salga baja. Ah, entonces tú eres de los que pones la pelota al pie derecho para hacer que pegan la baja. ¿Cuántos lo hacen así? ¿No te haces vergüenza? ¿No lo hacen todos? No, no, verás cómo te dirás que no. Te ha enamorado de mi gente.